Muy buenas noches gente, hoy chupín de bagre fenomenal, fenomenal, por fin se nos dio el pique sacamos bastantes bagre, así que hoy vamos a hacer un buen chupín como a mí me enseñaron hay diferentes formas, bueno vamos a arrancar con tomate, yo le saco la piel porque, no sé, no me gusta a mí, eso va en cada uno, ¡epa!, salto el hachimichanga, este es el excedente, cortamos la mitad vamos a hacerle otro corte, un, dos, tres, cinco, acá estaría vamos a ponerlo acá a las costaditas, bueno, vamos a seguir con esto mejor morrón, verde, amarillo, rojo, lo que ustedes quieran cortamos en tira, así no sé si dieron cuenta, qué cuchillo tengo, el mejor de todos el mejor de todos el famoso, este es bueno, este es bueno tramontina, eh este sirve para todo, para destapar para cortar cables para cortar verdura, carne, todo bueno, aparte ya está bueno ajos una cabeza de ajo yo le, le pego para que salga más rápido la, la piel que tiene bueno, otra cosa que también le, me olvidé decirle bien el tema de los morrones que esta es la semilla la semilla la semilla la pueden poner como ustedes quieran yo la semilla la ocupo para hacer platines así que bueno y la verdad que salen salen porque yo tengo una planta hace hace un par de meses y sigue dando así que bueno acuérdense siempre de no tirarlos sino que o lo pueden poner en la olla o ponerlo en la tierra para que crezcan bueno ahora vamos a vamos a cortar los bagres y 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 un poco de ajo y perejil y también le puse cebolla verdeo porque también he olvidado son cosas que pasan bueno y ahora le mandamos una capita de bagres y que bueno colores está quedando esto voy a darle otra así se van mezclando los sabores con el el pescado ahora sí miren papitas muñetos Y por último, queda en la fuente, bueno por último los condimentos, sal, bueno esto es al agosto, yo le voy a echar un poco y después lo voy a probar, hojas de laurel, yo le voy a cortar, el pimentón dulce, el condimento para pizza un poquito, albahaca, olégano, un chupín bien potoca, bueno para empezar, igual yo le había echado ajo y perejil, pero me gusta como queda, bastante con aceite, y bueno y acá tenemos el tomate triturado, ok, no lo puedo abrir, pero tengo el tramontina, jajaja, así que bueno, no le gastan todo, 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 yo le pongo pimienta negra, es un poco, no mucho porque si no, es fuerte, pero le da ese toque, ese sabor, ese gusto, que tiene que tener una comida, y último, un caldito, en el cubito, si le falta agua, un caldito, le agrega, yo ya le agregué caldito y agua, así que le voy a poner ahora, agua solamente, hasta taparlo, o lo pueden dejar así y tapar esto, no sé, yo por ejemplo la tapa yo no la tengo, pero le pueden poner papel de aluminio, y hacerle una cortadita, unos pinche arriba, cosa que salga vapor, eso también es bueno, así que bueno, ahora faltaría ir al fuego, a la parrilla, y empezar a calentarla. bueno, otra cosa que también, que le vamos a poner, un sufritor, me dijo que, para la sida de estómago, yo no había equivocado la última vez, para la sida de estómago, un poco de bicarbonato, creo que ahí estaría, yo le voy a mezclar con agua, y un poco de azúcar, ese dulce, salado, que queda bueno, así que le mandamos el bicarbonato con agua, eso nos queda, mira la parrilla, el fuego, y bueno, y ahora llevarlo tranqui, a fuego un poco más dedo, y ahí está, ahí prendió, ahí prendió, vamos a borrarlo un poquito, que se distribuya en todo el disco, un poquito más acá, y allá, que están secos, vamos a poner unas ramitas más, esto lo saqué, ya de las palmeras de mi abuela, tan especiales para hacer fuego así rápido, ahí está, listo, bueno, ya está terminado, lo chupí, está perfecto, rico y abundante, bueno, espero que les guste, hasta la próxima, cocina.